Música Muy buenas y bienvenidos al capítulo número 12 de LocuraCraft 3 En este caso tengo que deciros una cosa que es muy importante, ¿vale? Este capítulo y el siguiente, el 12 y el 13 Estoy hablando por encima de... de la voz, ¿vale? Por encima del juego, porque mi voz no se ha grabado Estuve grabando el capítulo 11, 12 y 13 seguidos O sea que no hice una comprobación de sonido del 11 al 12 ni del 12 al 13 Y estos dos, pues, no sé qué ha pasado con el micro Pero se fue un poco al carajo, así que lo dicho, tengo que hablar por encima, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en el episodio de hoy? En este caso, pues, en el capítulo número 12 lo que he hecho ha sido una granja, ¿vale? Es un huerto en este caso, una granja no, un huerto, mejor dicho En el que vais a verlo, ¿vale? Que es una nueva plataforma, una plataforma nueva que estoy creando ahora mismo Y que como estáis viendo, pues, le he puesto estos ladrillos Con la valla de carpintero, etcétera, etcétera, etcétera Y después he utilizado un montón de setas del bioma de Misterium Para hacer lo que estáis viendo, ¿vale? En este caso, pues, como veis, es una pasada, está bastante guay porque lo he hecho yo No sé si a vosotros os gustará, pero a mí me parece genial esto que acabo de hacer Y todavía me queda un montón de cosas por hacer, ¿vale? Tengo que completar con más tierra Que no sé si algunas plantas tenemos que plantarla en la tierra de su dimensión respectiva, etcétera Por lo tanto, eso todavía no lo he rellenado por ese mismo motivo Pero bueno, igualmente, como veis, pues, tenemos la madera esta Que está hecha con el mismo, la misma seta que estáis viendo aquí debajo Después tenemos la naranja, que es lo mismo, se hace también la madera naranja Aquí debajo hay madera y, o sea, de seta azul en este caso Y en el otro lado está la madera de seta amarilla Y rodeada por la seta verde Que después ya veré que le pongo para completar como los, como cristal O como barrotes de hierro, igual que en la otra plataforma, lo que sea, ¿no? En este caso esta plataforma es exactamente del mismo tamaño Que la plataforma donde tengo mi casa Que en este caso, pues, son exactamente iguales Y ahora, chicos, como estáis viendo Tengo que ir plantando cosas, tengo que ir consiguiendo las semillas Tengo que ir a casa, voy a ir pillando las semillas y demás Mientras tanto, voy a comentaros varias cosas que no os comenté en el vídeo original Pero que, como me he enterado de ayer para hoy Pues, eh, os puedo hablar un poco más específicamente De todo lo que vamos a hacer en Madrid Guys Week Ya sabéis que yo me voy a Madrid Guys Week Seguramente cuando veáis este vídeo yo ya me habré tirado para Madrid O seguramente para Algeciras, para casa de mis padres A dejar mi perro con ellos Y después, eh, tiraré para Madrid Y, eh, chicos, pues, en este caso Eh, me han dado una sorpresa bastante importante Porque me voy a ir con el stand de Albicius Que es una tienda online donde van a participar más de 14 marcas Es una pasada, ¿vale? ¿Por qué me viene a mí bien el ir con Albicius, el ir con 14 marcas, etcétera? Pues en este caso porque va a haber, digamos, una mayor visibilidad, ¿no? La gente me va a poder ver mejor allí en Madrid Guys Week La verdad es que a mí me interesa un montón Eh, estoy muy, muy contento porque me hayan llamado Estamos, eh, intentando hacer esfuerzos Intentando hablar Yo, por ejemplo, estoy en contacto con Badlands Games A ver si puedo, de alguna manera, conseguir tener En alguno de los ordenadores que vamos a tener en el stand Eh, Minecraft Story Mode Para que todos vosotros podáis probarlo Pero igualmente ya me han comentado Que va a estar el Rainbow Six Siege La beta que ha salido hace muy poco También muy posiblemente esté Rocket League Y aparte, pues, se harán torneos de diferentes videojuegos, ¿vale? Entonces, habrán como entre 20 y 25 ordenadores Pondremos varios juegos en varios de ellos Y va a ser una experiencia bastante grata para el usuario Según me han comentado O sea, a mí me ha encantado la idea que han tenido Y seguramente, pues, lo haré, ¿vale? Como estáis viendo, aquí está completando con tierra En la parte donde está la hierba esta lila Porque en este caso lo que no quiero es que se extienda Con hierba normal O sea, la hierba normal no quiero que se extienda Hacia el lado donde está la tierra del abyssal crab Y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es un poquito por decoración Un poquito por hacer las cosas un poquito más bonitas De que me gusta a mí hacerlo Y poco más, ¿vale? Después, por otro lado, chicos Eh, lo dicho, me voy el día 28 Bueno, cuando libera este capítulo seguro que yo todavía no me habré ido Pero quiero dejarlo listo Tanto este como el siguiente, etcétera Eh, para que lo tengáis todos visto, ¿vale? En este caso tengo que avisar, ¿vale? He grabado, eh, tal como estoy poniendo la voz ahora mismo Os lo digo desde ya He grabado ya todos los episodios de aquí hasta el día 6, ¿vale? Sería el día 6, no recuerdo qué día es Dame un momentín que mire por aquí la fecha Es el próximo martes Próximo martes, no sé El próximo martes no, es siguiente, ¿no? O, no, sí, es el próximo martes ya para vosotros Pues eso, ¿vale? Entonces, os puedo, os podría spoilear Pero no os voy a spoilear nada Pero sí que le tengo que decir que he trabajado un montón He echado muchas horas Han sido dos días seguidos dentro del servidor No jugando, sino construyendo, haciendo cosas y demás, ¿no? Me he tirado los días completos jugando y haciendo cosillas Y vais a ver una gran diferencia Vais a ver el gran avance Que vamos a tener en los próximos capítulos No voy a desvelar nada Ya lo digo, no voy a desvelar nada Porque quiero que lo veáis Pero yo creo que os va a interesar un montón En esta parte donde voy a poner el trigo En esta parte, bueno, más o menos Recuerdo que en esta parte del vídeo Estaba comentando que, bueno, pues no sabía Si dejar el trigo en toda la zona esta De césped, o sea, de hierba O poner solamente una De momento reservo la de la izquierda Pero la de la derecha Voy a poner todo el trigo que tengo y demás Y nada, pues aquí lo que me voy a dedicar básicamente Es a plantar Para conseguir rellenar todo esto, ¿vale? Que lo que quiero es tener el huerto en funcionamiento Lo antes posible Porque dentro de muy poco Lo que quiero hacer Bueno, dentro de muy poco no Cuando llegue el Madrid Gris Quick Todavía queda pues una semanita y pica Una semanita larga Pues lo que quiero hacer es otra plataforma En este caso ya de spawners Y esos spawners van a ser especiales, ¿vale? Voy a llevarme los spawners de abajo Seguramente hacia arriba Para que, bueno, pues ya tener yo mis granjas más a mano No tendré que estar bajando Para poder tener que utilizar mis granjas Después, aparte de todo ello Haré un spawner de animales O sea, ya sabéis que ahora mismo tenemos Vacas, tenemos ovejas, tenemos cerdos Que son salvajes Y pollos salvajes, etcétera, ¿vale? Ahora mismo yo tengo nueve huevos Con los cuales puedo conseguir Si tenemos suerte Algún pollo normal Si tenemos suerte Si no tenemos suerte Pues obviamente no, ¿no? Pero yo confío en que De esos nueve huevos Al menos un pollo Puede llegar a salir Y puedo llegar a tener Una granja de pollo Gracias a ello, ¿vale? De pollos normales Porque podría tener pollos salvajes Muy fácilmente Los pollos amarillos de siempre Pero prefiero Tener ya los pollos normales Porque me ahorraría El tener que estar Criándolos unos con otros Para poder hacerlo Entonces lo he dicho Que voy a hacer eso, ¿vale? Ahí como veis estoy Haciéndolo de la semilla De las verrugas De las verrugas No, de las verduras Aquí sale Siempre me equivoco, ¿vale? Siempre me equivoco Con el nombre de Verruga y verdura Porque se parecen tanto Y cuando lo vas a decir rápido Pues se te O sea, te confundes ya, ¿vale? La cosa es ¿Cómo me va diciendo? ¿Cómo me va diciendo? ¿Qué me va diciendo yo? Bueno, da igual, ¿vale? Que voy a construir un montón de cosas Entre ellas Los spawners Me voy a ir para arriba Voy a hacer nuevos spawners Y entre ellos Los de animales Van a ser fijos Sí o sí, ¿vale? Voy a hacer un spawner De 1024 De tier 5 De soul shark De vacas De pollos De cerdos De lo que sea, ¿vale? Porque de esta manera No tendría que criarlos O sea, me puedo ahorrar El tener que estar Criándolos Para que salgan otros animales El tener que estar alimentándolos Etcétera Al principio sí que Tendré que hacerlo Para poder conseguir Los animales domésticos Pero una vez que consiga las granjas No pienso criar Ni a un solo animal más ¿Vale? Simplemente Pues que salgan Que se les mata Y ya está Ya tenemos una carnicería Ahí Tenemos una super fábrica De carne De drops De lo que sea De cualquier animal Que vayamos consiguiendo Y después tengo que decir Que también he estado leyendo Un montón de comentarios De los capítulos anteriores Donde me pedís Que haga una granja de Pac-Man Yo lo comento igualmente Bueno, lo comentaré más adelante En el capítulo número 17 Si no me equivoco ¿Vale? O sea, ya estáis ahí Atentos a que he grabado El número 17 Cuando estéis hablando de esto Pero bueno, la cosa es Os comento Que la granja de Pac-Man Por ahora No la voy a hacer ¿Por qué? Porque en este caso Me parece a mí Demasiado setada ¿No? ¿Por qué me parece demasiado setada Una granja de Pac-Man? Pues en este caso Porque con una granja de Pac-Man Ya sabéis que Podemos conseguir lo que queramos Y yo no quiero conseguir Lo que quiera Si yo consigo lo que quiera Al final la serie Se acaba en nada Es como cuando Vas a ver una película El mismo ejemplo Lo voy a poner en el capítulo número 17 Vas a ver una película Y el malo Pues no sé Lo detiene O muere O muere O lo que sea En los primeros 10 minutos ¿Qué queda de película? Pues nada ¿No? Porque se acaba la película En cuanto muere el malo Pues lo mismo Yo quiero dejar Ese esfuerzo Quiero dejar Esa Digamos ¿Cómo decirlo? ¿No? Ese camino Por recorrer Quiero dejarlo No quiero ahorrármelo Porque si me lo ahorro Al final De serie no queda nada ¿No? Porque me consigo todo De aquí a mañana Me mato a Yo que sé 4000 Pac-Man Consigo todos los objetos Que hay en el juego Y ya está Ya no tengo nada más Que hacer en la serie Entonces eso Por ahora Me lo voy a ahorrar Sin embargo Dejo la puerta abierta A hacer un spawner De Pac-Man Pero no Para conseguir los drops Que los drops Los eliminaría ¿Vale? No conseguiría nada De los drops De un supuesto spawner De Pac-Man Que yo pueda llegar a hacer Sino que Posiblemente Pueda llegar a hacerlo En algún momento Solamente por ser superior Por tener poder ¿Vale? Y por trolear a mis compañeros Por decir Oye mira Que me estés subiendo a casa Ya sabéis que la parte de abajo En algún momento La dejaré Digamos Sin uso ¿Vale? Entonces Esa parte de abajo Estará totalmente desierta Habrá las ruinas ¿No? Digamos Porque no habrá nada más No se puede utilizar ni nada Y yo lo habré destrozado todo Para que mis compañeros No lleguen a usar Todo lo que tengo ahora mismo abajo Que ahora mismo es público Pero que en algún momento Se hará privado Algún día O sea algún día Lo privatizaré Y mis compañeros Se quedarán con la cara partida Porque no podrán seguir Utilizando mis portales Mis granjas Etcétera Entonces Lo que haré seguramente Es poner ese exponer de Pac-Man Y dejarlos activos No sé si Pac-Man O alguna otra criatura Que haga bastante daño Para que cuando yo no esté Ellos no se acerquen a mi casa ¿Vale? O sea Entendedme cuando yo Os comento Que no quiero que nadie Entre en mi casa Y bueno Y bueno Va a ser a toda costa La defensa En mi casa Va a ser a toda costa Entonces pues lo haré Lo haré seguramente Aunque todavía no sé Qué criatura Buscaré las criaturas Más fuertes Que más daños hagan Más daño hagan Y que más vida tengan Para defenderme Y aunque yo también Pueda sufrir Las consecuencias Igual me haré Una entrada secreta A mi casa De alguna manera Por algún lado Etcétera Etcétera ¿Vale? Que todavía pues Queda mucho tiempo Se pueden hacer muchas cosas Y ya veré Ya veré cómo hago las cosas Pero lo que voy a intentar Ante todo Es que nadie Pero nadie 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 De fuera de mi círculo ¿Vale? O sea De fuera de mí O sea Que no sea yo Porque mi círculo soy yo Aquí en esta serie Ahora mismo No tengo ningún aliado Así por así decirlo Pues pueda llegar A entrar a mi casa Para aprovecharse de mis cosas En un futuro ¿Vale? Por ahora me da igual Pero en un futuro Cuando tenga más cosas No quiero que Alguien pues diga Oye pues mira Manu ha estado trabajando X horas Ha conseguido un portal A esta dimensión Pues nada Yo lo voy a aprovechar Y voy a ir Pues no Eso justamente Es lo que voy a hacer Lo voy a bloquear Para que ellos también Tengan que trabajar Tengan que currárselo Para poder ir A esas mismas dimensiones A las que yo estoy yendo Así que Bueno pues ya he dejado Una invitación Bueno una invitación No ¿Cómo llamarlo? Un 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 resumen De mis pensamientos De De mi futuro Aquí en la serie De como quiero que sea ¿No? Ala ya lo he comentado Y por otro lado ¿Qué va comentando yo? Ah bueno si En En este capítulo Vamos a A tratar Sobre todo Esto ¿No? La granja El huerto Etcétera A plantar las cosas A ver que es lo que tenemos Como estáis viendo Acá estoy plantando la lechuga Etcétera Habéis visto que he estado Plantando un montón de cosas Y también después Vamos a ir al Nether Porque en este caso En el Nether Tenemos la arena de alma ¿Vale? Yo tengo verruga bisal Tengo un montón de verruga bisal Que conseguí de la Nether City Etcétera Pero en este caso No tengo como plantarla Hasta que vaya al Nether Que por cierto Ahora me estoy dando cuenta Que podría haber ido a Nether City A coger los bloques Pero no Ahora me vuelvo a dar cuenta Me vuelvo otra vez a pensar Y es que la Nether City No se podía romper ningún bloque La verruga bisal La verruga bisal Incluso la rompí cuando No sé si se podría Llegar a haber roto Pero igualmente No se podía romper bloques O sea que la verruga O sea La arena de alma de allí No se podía llegar a coger ¿Vale? En teoría Después lo dicho Vamos a ir al Nether Vamos a conseguir Arena de alma Vamos a visitar un poquito Vamos a explorar Y vamos a ver Que vamos a conseguir Y en los próximos capítulos Vamos a visitar Un montón de dimensiones Ya os digo Que en el capítulo Número 17 Tendremos abiertas Si no me equivoco Ocho dimensiones nuevas No, nueve dimensiones nuevas ¿Vale? O sea Hasta ahí ¿Vale? Yo creo que ahora mismo Tenemos abiertas cuatro Si no me equivoco Pues de cuatro a nueve Ya sabéis Lo que vamos a conseguir De aquí A unos tres Cuatro capítulos más Es una pasada Vais a ver Vais a ver Es que no sé Las dimensiones son una pasada A mí me han encantado Y yo creo que a vosotros También os van a gustar un montón Algunas son muy difíciles Otras son muy tochas Después también Vamos a hacernos Una armadura nueva Es cierto Estoy spoileando Este capítulo Es spoileador Total ¿Vale? Vamos a hacernos Una armadura nueva Que va a ser La armadura de Coralium Que todavía Ahora mismo En este capítulo No tengo los materiales suficientes Pero como tengo La supergranja De Abyssal Zombie Ya sabéis que tengo Una supergranja de Abyssal Zombie Pues los Abyssal Zombie Con un ratio de dropeo Muy bajo También nos dan Las perlitas estas De Coralium Que son como Que tienen como Acciones Etcétera Que básicamente Se pueden unir Y se pueden hacer Los grupos de Cinco, seis Siete, ocho, nueve Etcétera ¿No? Y con Ocho de nueve Más Una de piedra De Coralium Uno de Coralium Stone Se puede llegar A hacer Un Coralium Shun Que a la vez Al quemarlo Se consigue El Coralium Gain God ¿Vale? Se consigue dos Coralium Gain God De cada Coralium Shun Entonces al final Eh, me mejoraré Las armas Las herramientas Todo para conseguirlo Como estáis viendo Ahí tenemos El Spawner de Zombie Funcionando Ahí tenemos El de Abyssal Zombie No sé por qué Me vengo yo aquí A matarlos La verdad Pero bueno Igualmente Eh, es que no recuerdo Por qué había venido Yo aquí a matarlos Cuando realmente Lo que yo estaba buscando Ah no, claro Es que yo lo había dejado Aquí encendido Es cierto Lo que he hecho Ahora mismo Es apagarlos Porque los había dejado Encendidos Y lo que voy a hacer Es matarlos Antes de irme al Nether Ahora es cuando Estoy de camino al Nether Y cuando Pues eso Voy a A conseguir las cosas ¿Vale? Ahora vamos a visitar La casa de De Miam En cuanto termine de matar A los zombies Vamos a ver la casa De Miam Porque bueno En este caso No tenía yo pensado Ir en este capítulo Solamente que cuando Fui hacia el Nether Porque ya sabéis Que el portal al Nether Lo tiene el Atting Si hiciese un portal al Nether En mi casa En la situación En la que está actualmente Pues seguramente Al volver me llevaría De nuevo a su casa O sea que todavía Ni lo he hecho Y lo quiero hacer Cuando tenga ya La plataforma de portales Y demás Pues vamos a ir Lo dicho ¿Vale? Vamos a ir al Nether Vamos a visitar La casa de Miam De camino A la casa del Atting Donde está el El portal al Nether Donde vamos a pretender Conseguir esa arena de almas Y si encontramos algo más Pues mira Perfecto ¿Vale? Simplemente yo voy a poner Arena de almas Y lo que sí que tengo que hacer Es defenderme muy bien De los mobs Que pueda llegar a encontrar Por allí Porque la verdad Es que son mobs Chungos ¿Vale? Son mobs curiosos Ya sabéis que La última vez que estuvimos En el Nether No, la última No, la penúltima Pues sí que leíamos mucho Porque había un montón de mobs Que te la lian Pero pardísima ¿Vale? Lo que pasa es que Desde entonces hasta ahora Han cambiado mucho las tornas ¿Vale? Hemos conseguido un montón De objetos Gracias a los Pac-Man Y demás ¿Vale? El pet este que tengo Ahora mismo en el inventario Que es para resistir al fuego Y para levitar sobre la lava Nos va a ayudar un montón Nos ha ayudado un montón Desde que lo conseguimos Y en este caso Pues eso ¿Vale? Que nos viene súper bien El tenerlo Para ir al Nether Porque en este caso Ya nos libramos Del peligro de la lava Y del fuego ¿Vale? Ya sabéis que los ghasts Cuando disparan Hacen que ardan Los bloqueos alrededor Que hay un montón de mobs Que tienen un montón de empuje Que te suelen empujar a la lava Que hay mucho troll ¿Vale? Mucho mob troll ¿Vale? Están los cerdos del infierno Que también Lo que son Los cerdos rojos Esos que a su andar A su paso Van creando fuego Al igual que algún otro mob También que añade el Nevermind Que también hace lo mismo Entonces De eso nos libramos Ese peligro nos libramos ¿Vale? Solamente tenemos el peligro Que vamos a Ahora Ahora sí que es cuando me doy la vuelta Tenemos solamente el peligro De que nos Se junten un montón de mobs Alrededor nuestra Y nos Revienten ¿No? Ahí tenemos la puerta de Mian En este caso Como veis Es una puerta también Con el Bashin Frame Y ahí La lío un montón O sea Es culpa mía ¿Vale? Ahí la lío un montón Porque Le meto fuego a algo A lo que no tendría que haberle metido fuego Que es el Ahí tenéis lo del arresto Esto de Mian Que espero no habermelo cargado La verdad O sea Si Mian Si estás viendo este vídeo Que espero que no lo estés viendo Porque no deberías Pero si lo estás viendo Perdón Por cargarme Un poco de eso Pero bueno Como veis No es difícil ¿Vale? Al final se activa de esa manera Que creo que era Más o menos así como se activaba Y en cuanto Yo entrase Pues O sea ya está Se cierra y ya está ¿Vale? Al final funciona Al igual que la puerta Que yo tengo En mi casa Entonces Ahí estaba buscando yo El ladrillo Que pudiese activar O desactivar Esa puerta Que posiblemente Como veis Está activada ya de por sí O sea que yo pensaba Que había una palanca Que pudiese Activarla y desactivarla Pero bueno Como veis Ahí yo podía volver a salir Así que no había ningún problema Puedo salir perfectamente Aquí como veis Tiene unos estándares armaduras No son los mismos que tengo yo Son los estándares armaduras Del Bibliocraft Que son diferentes ¿Vale? Y como veis Se ve también el menú De la armadura Tanto del stand Como el mío Y podemos intercambiarlo así Pero yo de todas formas No lo voy a usar ¿Vale? En este caso Ahí tenéis una armadura Esta será la mía Ahí tenemos otra Son La mayoría Son armaduras Incompletas Son armaduras Todas armaduras Que está mezclando Que son casi O sea casi todo La mayoría Del Señor de los Anillos ¿No? En este caso Pues está haciendo aquí Una mezcla de armaduras Y demás Que está bastante guay Está muy épica La verdad De el llegar a tener Una sala de armaduras Es algo que yo ya también He pensado Que quiero hacerlo Sí o sí Porque Eso es algo que también Es una asignatura pendiente Que tengo De la primera temporada De locura Que ya sabéis Que la primera temporada Dije Prometo Bueno Eso también Ese objeto Ese bloque Que también quiero ponerlo Para las armas y demás Estaría bastante guay Para decorar Lo dicho Yo quería poner Una sala de armaduras En la temporada anterior De locura No en la temporada anterior No en la anterior De la anterior En la primera Y al final Pues lo dejé Como asignatura pendiente No lo llegué a hacer ¿Vale? Esto es una asignatura Que ha hecho ya Con el necromancy No sé cómo No sé cómo la ha hecho Pero es una pasada Está bastante guay ¿Vale? ¿Cómo se llamaba? De igual Eso El nombre que tiene Es que no se ve siempre ¿Vale? Pero está guay Cabeza de zombie Patas de O sea Patas delante de vaca El cuerpo de una medusa Y las patas de abajo De un enderman No está mal No está mal Para un minión Y después Esto que también me di cuenta Es una Una entrada A una sala secreta A un Digamos a un bunker Se parece mucho a A Es como muy estética Fallout Fallout ¿No? Está bastante guay Y al final Y al final Aquí encontramos Esta sala Con árboles Y demás Donde también Me llego a dar cuenta Que esa pared Que está ahí Como veis Está bug No, bueno No está bug Sino que también tiene Lo de las puertas Estas de Vanishing ¿Vale? Que desaparecen Cuando le das algún botón Pero en este caso El botón No lo he llegado a encontrar Entonces Como no sé cuál es el botón Tampoco se puede llegar A hacer nada ¿No? Hasta que encuentre el botón Pues no pasaré Pero bueno Ya sabemos que Bien ahí Timos la sala secreta Y que podremos llegar A encontrarla en algún momento No sé Tendré que buscar el botón Mucho mejor Pero ahí también En esta parte Es que claro Miré Bloque por bloque O al menos Lo mejor que pude Y después me dio Algo de miedete De que En ese momento Mian pudiese entrar al servidor Y me encontrará dentro de su casa Que sería Perdón Bastante Bastante chungo ¿Vale? Estoy con un poco de hipo Lo dicho Que Nada Al final Me voy Sin conseguir averiguar Qué es lo que tiene Al otro lado De esa sala Damián Pero Ya Os comenté Que al igual que Terminator Volveré ¿Vale? Tiene una cama Más grande que la mía Todavía Esta es igual que la mía De los mismos bloques Pero al final Termina siendo más grande Y nada Chicos Yo voy a salir de ahí De la casa de Mian Seguramente Me habré roto La parte de entrada De la casa Espero que no Pero seguramente sí Y bueno Pues igualmente Ya No sé He enseñado la casa Espero que Mian No sé cabré Si me he cargado algo Que creo que Solamente ha sido La puerta de entrada Pero creo que será fácil De volver otra vez A arreglar Y ya está Pues ahora Vamos de viaje Al Al Nether Y vamos a conseguir Esa arena de almas Por cierto Mientras tanto También tengo que comentaros Algo que se me había olvidado decir Y es que Titan Justamente En el capítulo Antes de este O bueno Antes de grabar este capítulo Pues me comentó Que había Un portal A una dimensión nueva Abierto Así como así En el norte Al norte de la casa de Titan O sea En este capítulo Creo que no vamos a ir a verlo Pero yo sé que portal es Es el portal Lunalus ¿Vale? Es un portal Que solamente se abre Cuando matas A cierto mob Que en este caso Pues cuando O sea Cuando lo matas Te sale el portal ¿Vale? Sin embargo Este mob Es muy difícil de encontrar Ya que solamente aparece En biomas específicos Durante la noche Y en noches muy especiales Y además Teniendo en cuenta Que ya Aparte de que es raro En Nevermind Tenemos un montón más de mods Que añaden un montón más de mobs Pues hace mucho más difícil Que aparezca justamente Este Este mob ¿Vale? Entonces Quien lo ha matado Que no sé quién ha sido ¿Vale? Quien lo ha encontrado Y después matado Pues no sé quién ha sido Pero por mi parte Es un crack ¿Vale? Es un crack Porque ha conseguido Abrir un portal A una de las dimensiones Más Digamos Difícil de acceder En el juego En el mod ¿Vale? En Nevermind Y en este caso Pues nos ha solucionado A mí y a todos Un gran paquete Nos ha solucionado Pero la papeleta De una manera brutal Porque con esto Vamos a poder acceder A Bueno A cosas mejores ¿Vale? En esta parte Yo me ponía A buscarlo Por si lo encontraba Pero en este En este capítulo Al final Os lo tengo que decir Que no lo llego a encontrar ¿Vale? Porque no sé dónde está Hasta que al final Reviso Una vez que haya llegado aquí Se ha actualizado los Digamos El dibujo del minimapa Y en el siguiente episodio Ya me di cuenta Me pongo a mirar el dibujo Y me di cuenta De que sí que se llega a ver ¿No? Entonces bueno Ya lo veréis en el siguiente episodio Cómo voy y demás Y cómo es la dimensión y tal Y cómo sobrevivo en esa dimensión Si es que sobrevivo Y cuántas veces muero O si no muero O lo que sea Perdón Y lo dicho Que En este caso Pues que Madre mía Con el lipo No No la encuentro Pero que sí que Sí que la veréis Seguramente en el capítulo siguiente ¿Vale? Y que vais a ver Que hay cosas muy muy up Y Madre mía Estoy con el lipo Que no puedo ¿Eh? Vale Venga va La cosa es También haré una pequeña granja De un tipo de mob Etcétera Etcétera Dentro de esa dimensión ¿Vale? Una granja muy básica Básicamente aprovechándome La forma de actuar La forma de pegar Y las proporciones De cada mob ¿No? Que al final Pues es fácil ¿No? No quiero dar pistas De que mob son Además también Bueno sí Sé que me es el nombre Me acaba de llegar a la mente Pero no lo voy a decir Porque quiero dejarlo todo Para el capítulo 13 Porque si lo digo todo ahora ¿Quién va a ver el siguiente capítulo? ¿No? Entonces lo dicho Que vamos a ir al nether Ahora sí Ya por fin Vamos a ir al nether Vamos a conseguir ya La arena de almas Por fin Porque si no No voy a poder completar Mi huerto Que al final Tampoco es muy necesaria La arena de almas Bueno sí Es necesaria Para poder plantar La verdura bisal Pero claro La verdura bisal Es necesaria Para poder hacer pociones De todas formas Todavía no me he puesto A hacer pociones Y posiblemente No me ponga a hacerlas Hasta dentro de bastante tiempo Por el hecho de que Yo creo que con los efectos Que nos da por ejemplo El loaf Con los efectos Que pueden llegar a dar Algunas armaduras Etcétera Básicamente Las pociones Como que Dejan de funcionar Tanto No son tan necesarias Como antes Como veis Ahí estaba la casa de la team Que de momento No he visto ningún cambio Desde la última vez Que fue Que fue creo Cuando el Pac-Man Estaba comiendo la muralla Creo que fue En un episodio de Mian Y Bueno pues Se comió parte de la muralla Se ha vuelto a hacer La ha vuelto otra vez A completar Pero desde entonces No he visto ni un solo cambio En su casa Posiblemente esté bajo tierra Que también Lo iremos mirando En algún momento A ver que es lo que está haciendo Porque posiblemente Tenga algo Interesante Y bueno pues Simplemente por verlo Por ver como ha decorado Y demás Que también está bastante bien El ver como mis compañeros También pues decoran sus casas Hacen sus cosas Etcétera Y bueno pues Ahí lo único que me queda ya Es buscar la nana de alma Como estáis viendo Aquí tenemos también Los Wither de Skeleton Que en algún momento Pues me dedicaré A matarlos salvajemente Porque Quiero conseguir ya Ya que he matado al dragón Las tres cabezas De Wither Para poder conseguir Invocar al Wither Boss Y una vez que invocar al Wither Boss Y lo mate Etcétera Etcétera Ya poder tener Acceso a los Beacons Y demás Entonces Es algo que también Me he propuesto Y que En algún capítulo Va hasta adelante Ya digo que De aquí al 17 No lo voy a hacer Pero en un capítulo Va hasta adelante Sí que lo quiero llegar a hacer Porque No sé Me hace ilusión El llegar a tener ya Los Beacons Y decorar mi casa Con Beacons Además de ponerme ya Los efectos de regeneración De salto Etcétera Unido a todo Lo que ya tengo En el capítulo 17 Bueno no voy a comentar nada ¿Vale? En este caso chicos Pues ahí No había encontrado Nada de arena de almas O sea que lo único que me quedaba Era salir de ahí ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a saltar A la lava En este caso Ya sabéis que la lava No me la daño Además también Vamos a volar encima de ella Como que levitamos Entonces Ahí sí que me daba Sí que es cierto Que recuerdo Que me daba un poco de miedete Porque no sabía Qué me iba a pasar Pero Al final vuelo ¿Vale? El miedo que yo tenía Era que me fuera a hacer daño Por caída Ya que como veis Te paras de golpe Y no llegas a tocar la lava Y no sé Pensaba que podía haberme hecho Daño por caída Pero al final resulta que no Al final resulta que Todo muy bien Todo genial Al final ahí No me pasa nada Y lo que me queda ahí Por encontrar es eso ¿No? Voy a matar algún que otro mob Que me va a aparecer por ahí De vez en cuando Y aparte de eso Pues nada El conseguir la arena de almas Y poco más Como ya llevo diciendo Unas cuantas veces ¿No? Lo interesante de esta dimensión Chicos Es que hay algunos mobs Que todavía no he matado Mira Esto es un hombre lobo Creo que en este caso Lo mataré Aunque sea Uy madre mía Espérate de verdad Los cerdos demonios estos Que no vean la que lian Es lo que yo iba diciendo antes ¿Vale? Como veis A su paso Van creando fuego Y en este caso Pues es jodido ¿Eh? Bueno Lo dicho Este es un hombre lobo De eso Un aldeano hombre lobo Y en este caso Cuando lo matas Te suelta la tumba Te suelta su cuerpo Y demás Y con ese cuerpo Después lo puede volver a revivir Con el necromancy Si no me equivoco ¿Creo que era para revivirlos? Creo que sí ¿Eh? Pero bueno Que igualmente Se puede revivir aldeanos Por lo tanto Yo voy a matar A todos los que vayan encontrándome Lo voy a ir guardando Para que cuando yo pueda Hacerme una granja de aldeanos Que si bien Podría utilizarla Para hacer granja de hierro Que todavía no se si haré Porque el hierro Ahora mismo Comparándolo con los materiales De otros mods Es un poco pues Inútil ¿Vale? Pero sí que es verdad Que me hace falta hierro Para muchos otros crafteos Entonces El tener Eh Vale Ahí había un corte Bueno Lo dicho El tener Eh Otro ¿Cómo llamarlo? Otro Otra forma de conseguir hierro En lugar de ir minándolo Pues Está bastante bien ¿No? Creo que es algo que Es digno de De hacer Aquí en esta parte Había empezado a grabar de nuevo Porque me viene el wildcat este Que No sabía que me iba a dar En este caso pues Me pongo aquí a matar wildcats Para ver que me sueltan Y en este caso Este wildcat En concreto No me llega a soltar nada Porque como llegan los Eh Los pigdemons Eso y demás Al final con el fuego Creo que se quema El dropeo que me da De todas formas No se que es lo que me llega a dar Ese bicho Por lo tanto Volveremos otra vez En algún momento A la dimensión A seguir matándolos Para ver que podemos llegar a conseguir Y bueno Una vez que hemos vuelto otra vez a casa Como veis Es un corte muy 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 fuerte En este caso Lo había hecho Porque ya había conseguido La arena de almas Y demás Y es lo de menos El ver como consigo La arena de almas Pues Me vengo Aquí es donde voy a colocar Ya la arena de almas Voy a colocar la La veruga bisal Tengo que decidir donde ponerla Porque en este caso No puedo poner la guilla Que está todo lleno En el otro lado también he puesto tierra Tampoco sé Cuanto espacio Voy a necesitar Para otros cultivos De otros mods Pero bueno Igualmente Yo creo que Tampoco es muy No sé Necesario El hacerlo En un sitio Tan especial Por lo tanto Decidiré ponerlo En la parte Creo que era La parte naranja La parte de seta naranja Pondré ahí El cultivo De Veruga bisal Y poco más ¿Vale? O sea Ya está Ya con esto Ya tengo todo lo que iba haciendo En este En este capítulo Así que chicos Igualmente Aunque no lo termine Yo creo que con esto Ya habéis visto suficiente Ya veis Que es lo que Cuál era mi intención Que es lo que he estado haciendo Para qué lo he estado haciendo Y demás Y nada pues Espero que os haya gustado muchísimo La verdad Mi intención Ha sido Mi intención Ha sido Que os guste muchísimo Este capítulo Que Aunque He tenido el problema De que La voz ha desaparecido También va a pasar Esto también En el capítulo 13 Por lo tanto También voy a comentarlo Por encima Por lo tanto También tendré Una oportunidad Aparte de enseñar las cosas Tendré una oportunidad También de hablar De diferentes temas Aparte Como ya he hablado hoy De Madrid Y de Switch Y demás Seguramente Hablaré de un tema Diferente En el siguiente capítulo Mientras voy haciendo Otras cosas Y así tampoco os aburrí No tengo la misma Conversación Obviamente No es lo mismo El poner la voz Por encima Que el hacerlo Directamente Mientras estás Construyendo Y haciendo las cosas Pero Igualmente Ahora mismo No puedo hacer otra cosa No quiero que os saltéis El siguiente capítulo Al igual que este Que aunque este ha sido Un poquito más light Ha sido más de cultivos Y demás Pues Es interesante Porque os he estado Comentando cosas interesantes Sobre Madrid Y en el capítulo 13 Pues voy a hacer Cosas Bastante más Voy a enseñar cosas Que en este capítulo Ni teníamos pensado hacer ¿Vale? Y bueno Pues que os va a gustar Bastante Aparte de nuevos temas De nuevas cosas Que voy a estar comentando También Que yo creo Que van a estar Bastante interesantes Así que nada Chicos Espero que os haya gustado Un montón Este capítulo Si así Puedes pulsar El like Favorito Yo lo voy a dejar Por aquí Mientras voy plantando Y nada Nos vemos en el siguiente Vídeo Hasta luego Chicos Chau Chau ¡Suscríbete al canal!